hola qué tal bienvenido a comunidad tv hoy en el día de hoy vamos a tratar un tema que ha sido noticia en las últimas 24 horas a este lado y al otro lado del charco que ha sido para bien o para mal ahora lo vamos a analizar la visita de gustavo petro a nuestro país a españa la marcada la visita del dignatario colombiano no ha venido exenta de polémica y no ha venido exenta de polémica no precisamente por la el recibimiento de los actos que va a los que va a acudir gustavo petro junto con su señora no sino por lo que ha pronunciado sobre las declaraciones a nuestro juicio totalmente fuera de lugar con un total desconocimiento y dotada mucho de estereotipos y de propaganda sobre todo hace tan sólo dos días cuando el dignatario gustavo petro hizo unas declaraciones públicas y notorias en colombia bien en el día de hoy aquí en comunidad tv y por cierto te animo en este momento justo en este momento a que te suscribas a los canales de comunidad tv y de reunificacionistas estamos en todas las plataformas en twitter en instagram en facebook en youtube en todas las plataformas sólo tienes que buscarnos y si te hace mesena o hay un afiliado o seguidor también en patreon de comunidad tv la verdad que te agradeceríamos muchísimo bueno como os digo como te digo la visita de gustavo petro no ha venido exenta de polémica pero para analizar para llegar a la conclusión actual tenemos que echar un vistazo atrás si me lo permites vamos a hablar de quién es gustavo petro gustavo petro es un colombiano actual presidente de la república de colombia desde el 7 de agosto de 2022 gustavo petro desde su juventud militó en un grupo terrorista el m19 una guerrilla urbana que hizo un conflicto en colombia entre 1974 y hasta finales prácticamente de 1990 años más tarde gustavo petro se incorporaría a la política pero en el transcurso de esta militancia en el m19 gustavo petro fue encarcelado y fue condenado esto es un aspecto que es muy importante de de remarcar fue condenado por su militancia en el m19 como decimos no bien por lo cual podemos decir que el actual presidente de colombia fue un ex terrorista condenado eso no es para nada alejarse de la realidad años más tarde y tras sucesivos intentos del presidente colombiano de presentarse a diferentes comicios presidenciales de colombia como digo y sale derrotado derrotado en alguno a finales de 2018 en el año 2018 2017 y 2018 presenta pacto que es una coalición de partidos de izquierda para alcanzar el poder en colombia esta coalición de izquierda realmente tendría sus frutos en el año 2022 cuando gustavo petro alcanza la presidencia de colombia gustavo petro por cierto alias aureliano que era su seudónimo o su alias cuando fue terrorista y cuando militó en el movimiento m19 bien hay que entender para llegar a la actual situación de petro hay que entender una serie de condicionamiento o de hechos históricos que hay que entender gustavo petro está dentro del ala izquierdista del país realmente eso no es una cuestión que a nosotros no incumba puesto que cuando hablamos realmente de izquierda o de derecha en este contexto estamos hablando de hispanidad de hispanismo y de un respeto a la historia común de todos los españoles y de todos los íberos e hispanos americanos pero gustavo petro no huye de este relato gustavo petro es más allá acepta este dogma esta leyenda negra contra españa incluso en los últimos años la ha utilizado como arma electoral como propaganda electoral para tapar todo el pasado de gustavo petro para tapar todas aquellas situaciones que no quiere admitir y para eludir la ideología que realmente traslada a gustavo petro que sin duda la vamos a analizar también en el día de hoy los aliados de gustavo petro siempre han sido la izquierda maduro venezuela chávez y ejes que han financiado económicamente a gustavo petro para llegar a la situación en la que está el presidente español es como digo dictadura venezolana dictadura de diferentes países de hispanoamérica pero sobre todo amparado aún en una figura en una figura que queremos tratar que la de simón bolívar esa es la figura gustavo petro para articular su discurso se asoma a la leyenda negra acepta la leyenda negra pero sin duda no es solamente ese aspecto cuando hablamos de simón bolívar hay que entender que simón bolívar está dentro de toda una historia de un relato que le ha sido enseñado durante más de 200 años a nuestros hermanos hispanoamericanos para establecer un relato de saqueo de masacre de exterminio que paradójicamente no comienza con la invasión como llaman ellos o con la llegada de los españoles no el verdadero saqueo es polio que hoy en día los hispanoamericanos pueden ver perfectamente solo hay que recurrir a las fuentes de que empresas de que monopolios de que lobbies están realmente explotando los recursos naturales hídricos de toda índole en nuestras tierras hispanoamericanas en las tierras hispanoamericanas como digo adoptaron la figura de simón bolívar como gran eje pero en el caso de colombia especialmente doloroso que gustavo petro recurra a esta figura dejadme que os lea lo que en este simplemente recordatorio en esta simple titulación dijo una de las cuestiones que dijo simón bolívar no simón bolívar dijo lo siguiente de todos los países tal vez sudamérica el menos a propósito para los gobiernos republicanos porque su población la forman indio y negro más ignorante que la raza vil de los españoles de la que acabamos de emanciparnos un país que se encuentra representado y gobernado por pueblos semejantes no puede ir sino a la ruina nosotros no tenemos otros recursos sino recurrir a inglaterra para pedirle socorro está este es el mensaje que simón bolívar le envían en la carta del capitán mulling lord wilde primer lord al almidantargo en chorrillo el 18 al 20 de marzo de 1825 esto realmente haría entender la situación que vive actualmente colombia pero vamos a ir más allá volvemos un poco atrás y volvemos a la figura de petro volvemos a decir quién está detrás del apoyo económico porque todos sabemos perfectamente todos saben perfectamente que cuando una persona quiere emprender una carrera política y nada más y nada menos como es señor petro llegar a la presidencia la presidencia de la república de colombia hay que tener una cuestión muy importante que es apoyo económico bueno pues gustavo petro también encontró apoyo económico en eeuu gustavo petro sobre durante esos años en los que estuvo realmente a la sombra de la militancia del grupo terrorista m19 y en la que fue causa en causado y condenado por rebelión por tráfico y porte ilegal de armas huyó a eeuu y se reunió con demócratas y con congresistas norteamericanos eso posiblemente a muchos de nosotros no 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 nos hagan más que ver que es que señor petro fue para reclamar el apoyo ante su seguridad jurídica de su seguridad personal no en unos movimientos en unos tiempos muy convulsos de mucho asesinato de muchas muertes en colombia no tenemos que olvidar que la farc que el m19 que el ln muchos grupos terroristas campaban a sus anchos en colombia y que se realizaban verdaderas masacres verdadero asesinato sobre la población también indígena y sobre la población nativa esa población que el señor gustavo petro ahora mismo quiere eludir pero es que la historia es muy tosuda es que la historia no puede taparse simplemente con una con un cuadro de simón bolívar colgado en la pared de un techo no señor bolívar no señor petro esta es la realidad señor petro esta es la realidad de un pueblo del de pasto ciudadanos colombianos ciudadanos colombianos que sufrieron la muerte el exterminio por esa figura que usted tanto usted tanto venera que la de simón bolívar en la que se denominó la navidad negra de pasto esa es la realidad señor señor gustavo petro usted usted está blanqueando una historia de masacre de exterminio de matanza de robo de tierras a los nativos después de las mal llamadas independencia de las mal llamadas independencia señor petro hay que recordar que esas élites criollas como dice marcelo gullo la conquista la realizan los nativos y las independencias o las sesiones la realizan los criollos esas élites no cambiaron señor petro esas élites se consolidaron con la independencia se emanciparon de españa porque no querían rendir cuenta ante la justicia señor petro y estos son sus sus hijos estos son sus ídolos señor petro la muerte la desolación el exterminio y la extirpación a una parte sobre todo de las clases media y baja indígena que usted hoy pretende en arbolar señor petro de sus tierras de sus derechos muchos de ellos siguen reivindicando las leyes de castilla las cuales le proporcionaban seguridad e igualdad ante la corona señor petro pero claro el señor petro tenía que argumentar tenía que argumentar un discurso que electoralmente le fuera propicio y que electoralmente buscar un enemigo pero claro no el enemigo del norte o ese mundo anglosajón que durante siglos ha hipotecado desde la independencia vuelvo a decir mal llamada independencia el futuro económico social cultural de nuestros hermanos para médico americano que a día de hoy siguen pagando siguen pagando eso es a esos costes de guerra pero claro volvemos al tema de hoy ha habido ha habido un gran revuelo porque muchos diputados donde reside la soberanía española se han levantado ante el discurso señor petro claro y muchos lo tildan de algo irreverente de desprecio de que realmente hay que entender a un dignatario que viene a españa en visita oficial y que la cortesía parlamentaria o la cortesía diplomática si lo requiere esto es lo que hizo el señor gustavo petro nada más tomar posesión el anterior presidente saliente no quiso entrar en polémica y no quiso ceder la que dicen que es una de las espadas de esa espada señor petro esa espada que saben muchísimos colombianos y cada día más señor petro esa espada está manchada con la sangre también de lo que hoy en día otrora súbito de la corona está manchada como digo de la sangre de muchísimos colombianos el verdadero genocidio aniquilación y posterior dictadura negra que ejerció bolívar sobre pasto por el mero hecho de que esos indígenas querían permanecer fieles a su costumbre a su privilegio a sus derechos que la corona de españa había conseguido pacificar extender e igualar por todo el continente esas son esa es la espada para usted la espada de la muerte de la opresión a los indígenas esa es la espada señor petro que usted no se fue hasta poner como símbolo en su toma de posesión por cierto este hecho tuvo mucha relevancia porque no es un símbolo entonces muchos criticaron que el rey que el presidente creo recordar de de argentina el señor macri tampoco se levantó es que no tenían por qué levantarse no tenían por qué levantarse pero siguiendo a y alabando el señor petro la figura de este de esta persona que realmente pues pues bueno estuvo ahí como decimos el señor el señor gustavo petro no alabando a la figura de bolívar no bueno volvemos a decir no bolívar endeudó partió dividió balcanizó toda hispanoamérica vendió hispanoamérica a los ingleses suceso de ellos en belice tenemos ya siglos después guantánamo tenemos siglos después tenemos malvinas y tenemos muchísimos territorios que a día de hoy subordinación económica subordinación social en muchos aspectos de los anglosajones esta es la figura de señor bolívar esta es la figura de un señor que ordenó aniquilar a más de tres mil se estima entre tres mil y siete mil españoles que estaban arrestados muchos enfermos en caracas y en la ciudad por ejemplo como la de valencia durante la secesión españoles que él llama despectivamente canarios y que él para ahorrar munición ordenó pasar a cuchillo como digo mujeres ancianos niños enfermos lo podéis mirar en la hemeroteca lo podéis mirar en los archivos esta es la figura que venera el señor petro la de las élites criollas que ponían precio en lo que llamó la guerra total que yo llamaría el holocausto total en el ejército de bolívar usted ascendía uno ascendía según las cabezas de españoles que mataba indistintamente de quien fuera ese ese régimen de terror ese régimen despótico sólo perseguió una cosa la instauración de un protectorado anglosajón en hispanoamérica le pese al señor gustavo petro o no le pese claro eso nos lleva a hacernos serias preguntas son soberano la élite hispanoamericano o le deben a alguien algo son los títeres de alguien o sólo cumple las órdenes de alguien o son independientes está tan alejado el comunismo este este desgraciadamente este tan nefasto comunismo porque el comunismo podemos estar o no está en la antípoda pero es respetable como opción había mucho incisne comunista y mucho incisne señores de izquierda que se levantarían desde la tumba si vieran en qué se ha convertido esta izquierda pero que sorprendentemente cumple a la perfección los objetivos de ciertas élites económicas del norte volvemos a realizar no hay empresa multinacional extranjera hoy en día en hispanoamérica que no haya visto en peligro su situación económica o comercial no la hay salvo si son españolas claro hay que buscar un enemigo pero sigamos vamos a seguir encajando la figura del señor petro atento atento a estas declaraciones que hace hace algunos meses ya hizo el actual presidente de colombia me tienes un proceso de paz firmado entre el M-19 no tregua no habían actos gente como ahora los que construyen la conspiración contra la paz ya aparecieron crees que ha habido arrepentimiento del señor gustavo petro de su pasado terrorista y por eso hicieron un bombardeo al campamento que estaba en tregua y la reacción pudo ser un grave error pero la reacción ante esa ruptura alevosa de ese proceso de paz porque entonces entraron al palacio pero fue pudo ser un error pero este es el presidente actual de la república de colombia ahora podrían decir que es que no entraron a pasar los exámenes del IPEX no entraron a que se reestimaran los acuerdos de paz no senador no fue la respuesta los bombardearon ah senador y en el proceso judicial ¿cuáles son las pruebas sobre el asesinato de los magistrados? que todos tenían tiros de armas provenientes del elástico senador es decir usted hoy desde tantos años no reconoce para que para que esa historia que es la que usted trae a cuento porque le interesa esa construcción de odio no ahora acusa a la presentadora simplemente que está exponiendo hechos de odio cuando mis muertos sí son lo bueno y los tuyos son un error a usted no le gusta que le digan su historia usted reteneció al M19 es una realidad pues cuando contesto no me dejas hablar con estos se ha reunido el gobierno de España pero sigamos adelante Gustavo Petro no se encuentra solo dentro de esta asimilación y potenciación que últimamente diferentes gobiernos y mandatarios hispanoamericanos están haciendo de la leyenda negra pero ¿por qué? porque realmente hay un interés de empobrecer a la ciudadanía porque realmente hay un interés de servir a las grandes corporaciones a las grandes multinacionales que permiten a esta élite criolla vuelvo a repetir criolla huir de la justicia que anteriormente tenían que rendir cuentas a la corona española para hoy rendir cuentas a las grandes multinacionales a las cuales sirven y vuelvo a indicar no tienen ningún tipo de problema ni de limitación y por ahí hay un vídeo que os pondré de López Obrador a la hora de operar y de extraer los recursos que con España se quedaban dentro de Hispanoamérica hay que recordar que España solo cobraba el quinto real un 20% de impuestos quien lo pillara hoy en día tener un 20% de impuestos eso quiere decir que el 80% de la economía era giratoria dentro de Hispanoamérica se quedaba en Hispanoamérica pero esto es un plan y esto obedece a un plan y el plan es muy claro empobrecer y engañar sistemáticamente con la leyenda negra a nuestros compatriotas y a nuestros hermanos hispanamericanos que no escuchen las siguientes palabras problema que habría que entender qué es lo que pasa es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media se les olvida de dónde vienen porque la gente piensa como vive yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país y entonces él me dice pero así con un sí mismo en orden cuando tienes a la población pobre la revolución se trata de mantener a los pobres pobres pero con esperanza porque los pobres son los que votan por nosotros los pobres son los que nos dan el poder no los podemos sacar a la clase media porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen entonces se vuelven de derecho y viene el problema ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya sabe de que cuando se necesite defender en este caso la transformación se cuenta con el apoyo de ellos no así con sectores de clase media ni con los de arriba ni con los medios ni con la intelectualidad por lo que piensan entonces no es un asunto personal es un asunto de estrategia política esto es lo que tenemos en hispanaamérica y esto es lo que tenemos en España luchan por decir que van a mejorar la vida de las clases más desfavorecidas y lo único por lo que luchan es por su propio estatus por su propia supervivencia por su propia riqueza y sobre todo y sobre todo por los intereses extranjeros que están hoy en día operando en sus países pero llegamos al momento actual llegamos al hecho de la polémica que ha pasado en estas últimas diría 72 horas bien todo parte de estas declaraciones aquí os traigo sólo un extracto de lo que el señor que gustavo petro dijo en colombia ante cientos cada vez parece ser menos de ciudadanos colombianos acerca de la etapa española en hispanaamérica demos paso la juventud en aquel entonces de muchachos y muchachas dispuestos a hacerse matar porque este país fuese libre acuñaron esa palabra libertad sin entender muy bien si la libertad consistía en liberarse del yugo español de la corona de destronar reyes y duques y príncipes de acabar con privilegios que separaban unos seres humanos de otros de acabar con un régimen productivo de esclavistas que condenaban al hombre negro a su familia a sus amores a sus hijos a sus nietos a ser esclavos por perpetuidad mire señor gustavo petro le voy a decir un par de cosas en hispanaamérica en españa en el imperio español señor petro hubo universidades décadas antes incluso yo me atrevería a decir que casi un siglo antes que en las 13 colonias hispanoamericanas señor gustavo petro a usted le suena algo posiblemente si muchos de ustedes terminan retirándose allí a usted le suena florida señor gustavo petro si no florida es un estado de eeuu le suena verdad bien bien usted sabe señor gustavo petro que florida fue un territorio de la corona española donde realmente donde realmente los negros como usted dice huían huían de los ingleses para alcanzar la libertad señor petro señor petro usted lo sabía señor ilustrado en económica y en tonto título universitario resbala un poquito en historia señor petro suspenso señor petro suspenso lo sabe usted que muchos negros muchos esclavos de eeuu de la antigua colonia inglesa de las trece colonias huían al territorio español para alcanzar la libertad señor petro quiere eso decir que españa no practico en la esclavitud posiblemente sí pero como todos señor petro como todos el problema que usted tiene memoria selectiva señor petro usted tiene memoria selectiva porque su país tiene grandes fuertes y fuertes lazos militares comerciales e industriales con eeuu señor petro y con multinacionales australianas y con multinacionales inglesas y con multinacionales canadienses y gran parte de la deuda y de la pobreza económica de esos pueblos es como los ingleses han podido colonizar económicamente sus territorios señor petro y no escucho del amo no escucho del amo no escucho repito por tercera vez ninguna crítica usted a la situación actual de colombia señor petro usted tiene que tirar 200 años atrás usted sabe usted sabe señor petro que vietnam tuvo una guerra incruenta perdón 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 muy cruenta con eeuu usted sabe que japón quedó devastada hace apenas también 80 años corea del sur hace menos también tuvo una guerra que la partió en dos señor petro 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 o la india señor petro tras su independencia de la corona y de gran bretaña sabe usted la economía de esos países actualmente señor petro como es porque no lo es colombia señor petro petro por el yugo español petro petro por algo que pasó hace 200 años usted sabe cómo era la renta per cápita de los ahora colombianos cuando estaban con españa señor petro señor petro petro pero cómo tiene usted la de fachate la cara como el mármol dijeron de mentir tanto cuando usted sabe que la situación económica de colombia no estuvo jamás en su historia mejor que bajo el comí con la corona de españa señor petro pero claro como dicen no han dicho ustedes no hay que tener muchos como de pobres no que los pobres no pueden hacerse ricos porque si los pobres se hacen ricos nos dejan de votar no señor petro se vuelven de derecha no señor petro pues a todos esos colombianos hermanos colombianos que vean realmente a raíz de esa de que niega niegan los crímenes del terrorismo terroristas terroristas señor petro que niega la masacre que niega la mal llamada independencia en las masacres sobre el pueblo colombiano más concretamente de pacto que es una figura como simón bolívar a la que usted está blanqueando usted está alabando y usted está potenciando cuando atentó contra su propia gente su propio pueblo y no hace 200 años hace menos porque la represión a los pactos duró hasta casi casi mediados del siglo 19 y algunos dicen que todavía hoy se le mantiene como unos ciudadanos de segunda señor petro bien pues entonces usted llega a españa después de decir esto y usted lo que piensa es que que aquí en españa los españoles somos tontos somos gilipollas señor petro y claro pasa esto muchísimas gracias y tiene usted la palabra la presidenta del congreso señor batez le da paso y a continuación el presidente de colombia el estado frente se iba a dirigir a la soberanía nacional española a la cual había insultado a su historia a su monarca tan sólo 24 horas o 48 horas antes y pasa esto pues 52 diputados de una formación política abandonan el hemiciclo como poter protesta a toda esa serie de injurias de ataque sistemático que hacia españa ha vertebrado no en el pasado sino en la actualidad y desde especialmente desde que está en el poder el señor petro a finales mediados finales de dos mil veintidós aquí vemos cómo se están viendo los 52 diputados encabezados con saqueado abascal que es su el presidente y portavoz pero mientras vemos cómo el partido popular y el certo de formaciones de izquierda y separatista al señor petro ya le llaman el hotel y el hotel y el español que no tengo y colombiano porque es al igual que el análdota y un terrorista que está hoy ocupando las sedes de las instituciones y se está lucrando con el dinero de los españoles pero vamos a ver señor petro y ya con esto vamos a ir finalizando usted se cree que somos tontos usted se cree que los con los colombianos son tontos usted se cree que va a seguir tapando la historia señor petro va a tener que rendir en cuenta señor petro más tarde más temprano por su pasado terrorista como puede ser que un señor condenado con las manos prácticamente manchada de sangre puede venir aquí a dar lección a los españoles de hace 200 300 años señor petro si sus humanos todavía la de el parte la de la asociación terrorista en la que usted militó todavía tiene las manos con sangre señor petro la que empobreció la que llenó y traficó de droga a su población la que como usted dice conviene tener más la más a los pobres hay que tener pobres en colombia los ricos piensan y se vuelve a la derecha tener eso de un coche como vamos a tener todos un coche del señor petro sólo ha dicho usted en la televisión pero como tiene usted la de fachate la poca vergüenza de decirle a los españoles de pedirle explicaciones cuando usted tiene todavía las manos rojas rojas señor petro y alude a un simón bolívar que tiene la espada roja de sangre señor petro una historia de sangre de horror de empobrecimiento durante todos estos 200 años de una clase criolla de una clase elitista a la que usted pertenece y la culpa de españa yo creo que todavía hoy y desde aquí desde el otro lado del charco señor petro se escucha las carcajadas de los indios hindúes de los taiwaneses de los japoneses de los del singapur de los de corea del sur se ríen porque dirían usted no sabe lo que es sufrir señor petro la muerte usted no lo sabe señor petro de que nos caigan dos bombas nucleares señor petro usted no tiene ni puta idea señor petro y aún así pretende que aquí vengamos venga usted a españa y los españoles que le pagamos a nuestros representantes tenemos que ver que un 75 por ciento del hemiciclo le aplaude a usted le aplaude a usted usted que forma parte de los castillos de los obradores de los maduros que articulan su discurso de pobreza echándole a las culpas españa a un país que dejó de estar presente hace 200 años pero parece algo bueno tuvo que hacer españa cuando usted todavía le toca tanto las narices por no decir otra cosa bueno y ya para terminar dejarme que iba a ponerla bueno voy a ponerlo voy a poner como parte de la izquierda acoge a señor petro sobre todo irene montero la ministra de podemos escribir por qué acasado porque eso acepta la izquierda la izquierda la izquierda la izquierda también que realmente han querido formar parte de la hispanidad y de una hispanidad y de incluso muchos historiadores que hoy en día son de izquierda y se declaran abiertamente de izquierda y que abogan claramente por la hispanidad ya para terminar dejarme que os ponga las declaraciones del señor de señor santiago bascal en referencia a la visita del señor gustavo petro los colombianos que viven en españa saben perfectamente quién es petro probablemente muchos españoles desconocen a quien hemos puesto alfombra roja hoy en españa y en el congreso de los diputados petro es a colombia lo que otegui esa españa un terrorista no ha arrepentido un señor que antes de coger el avión para venir a españa ha insultado a españa para después recibir el collar de la reina isabel la católica y esto no es más que una muestra de cuál es la política internacional de este gobierno siempre sumiso ante los enemigos de las libertades desde china hasta venezuela pasando por cuba o por colombia además este señor tiene un pasado que no se puede ocultar un pasado de sangre un pasado que ha dejado dolor que ha dejado muertos en colombia y un pasado del que no se ha arrepentido y que nosotros hoy queremos condenar con este gesto pero no sólo eso este señor es una pieza clave en lo que es hoy el foro de sao paulo que es la organización internacional del comunismo para hacer avanzar las tiranías y los regímenes socialistas y comunistas en iberoamérica y por eso hoy nosotros nos unimos a parlamentarios de todos los países de iberoamérica que están firmando un manifiesto a través del foro de madrid en contra del blanqueamiento que supone la figura de un enemigo de las libertades de la democracia y de la edad y de cualquier cosa que tenga que ver con el más mínimo respeto a los derechos humanos muchísimas gracias usted cuestiona la elección de petro yo únicamente estoy cuestionando la visita de petro españa y que se le ponga alfombra roja bueno pues esta es la historia esta es la historia y de una persona que han parado en la sangre en la muerte condenado y siendo terrorista perdón mejor dicho es terrorista aunque condenado nunca se deja de ser no esta es la historia de una persona que al final no es más que un peón más en la pieza en el tablero mejor dicho en el tablero de las grandes multinacionales de los grandes de la roja de los grandes grupos que manejan realmente hispanoamérica la independencia señor petro la teníamos cuando éramos una mancomunidad una gran nación unida señor petro pero sus élites quisieron librarse de ese yugo como usted dice porque ese yugo sabe usted lo que le impedía señor petro a gente como usted o como el que usted está dándole la mano oprimir a su pueblo eso es lo que le hacía ese yugo señor petro con españa había justicia había instituciones había moneda había comercio no había odios porque no existía los países que usted dice que ahora se liberaron de españa no existían señor petro no existía méxico no existía colombia por cierto bonito nombre verdad señor petro de colombia señor petro no existía la masacre por eso costó más de 20 años separarse de españa mientras que españa prácticamente la que usted llama españa no podía enviar o no enviaba prácticamente nada de suministro nada de refuerzo a los nativos americanos que luchaban como aguchín de agua longos y tantos y tantos y tanto para que hispanoamérica fuera y siguiera siendo un país donde no reinara la separación ni la calamidad y vuelvo a decir eso no lo digo yo eso lo dice un colombiano bueno un realista como era don angustín de agua longos señor petro usted ha llegado al poder gracias a mucho y mucho dinero usted ha llegado al poder articulando un discurso de odio hacia españa usted ha llegado al poder permitiendo el derribo o por omisión o no condenando el derribo de figura de personas que murieron vivieron y lucharon por lo que hoy es méxico y por lo que hoy es colombia y por lo que hoy es venezuela y por lo que hoy es argentina no por lo que soy lo que usted quiere que sea hoy que es países pobres para que le voten a una élite criolla vuelvo a decirlo criolla cada vez más rica cada vez más privilegiada y cada vez más fuera al margen de la ley pero bueno este es el de los pobres este es el de los pobres permitidme que os ponga aquí os voy a poner la imagen el señor pobre claro daros cuenta daros cuenta que hay que ser pobre y claro pero un pobre no renuncia a hospedarse en un buen hotel un pobre mientras que le niega a sus ciudadanos el hecho de que puedan tener coche no desprecia y en Ron Roy y no en Ron Roy cualquiera y claro eso la plebe esta es la cacha que tenemos señores esta es la cacha de la que tenemos y sufrimos en Hispanoamérica y en el resto también de España esta es la cacha yo no estoy con este vídeo yo no estoy diciendo que si Vox que si el PP que si el PSOE que si Podemos que si etcétera etcétera vuelvo a decir lo mismo esto no es cuestión de partido señores esto es cuestión de que tengamos y tengamos y además lo digamos alegremente un orgullo por lo que somos por lo que fuimos y sobre todo porque luchemos por lo que queremos ser para el futuro de nuestros hijos y para el futuro de las futuras generaciones un futuro mejor y en el que podamos estar unidos frente a los retos de las grandes potencias que se están riendo en nuestras caras que están sacando tajadas que mientras ellos se están uniendo en asociaciones y en organismos que manejan nosotros no estamos balkanizando señores y eso creo que es lo que debemos de fijarnos y en lo que deberíamos de plantear realmente una batalla global los hispanos esto no va como digo de ideología señores esto va señor Petro de dignidad y de respeto y si usted quiere que se le muestre respeto a usted le viene muy bien toda esta polémica ahora volverá usted a Colombia y dirá que sí que el gobierno pero que la extrema que los extremos que los radicales estos herederos del imperio no sé qué le digo al señor Petro ¿sabe por qué? porque son los propios colombianos son los propios hispanohamericanos los que le están a usted desmantelando el tinglado de su Rolls Royce y de su Ritz señor Petro usted encarna mejor que nadie lo que no debemos de ser y como dice el profesor don Alejandro Torrealba permíteme permitirme que termine con estas palabras le declaramos la guerra a la leyenda negra buenos días buenas tardes buenas noches soy Jaime Cristóbal esto es Comunidad TV también en Reunificacionista y por favor suscribiros a las redes sociales dale a la campanilla dale a las notificaciones y si os podéis ya hacer afiliados o socios de Patreon en Comunidad TV nos haríais un gran favor espero que os haya gustado este programa vuelvo a decir lo mismo nosotros no estamos contra ningún pueblo nosotros no vamos contra los colombianos ni contra los venezolanos ni contra los argentinos nosotros los sentimos como hermanos sus problemas son nuestros problemas y y creo que es muy importante que empiece a haber una población que empieza a ver gente y a ver empieza a ver políticos y me consta que hay políticos de izquierda muchos políticos de izquierda que la visita de Gustavo Petro no le ha hecho ni puñetera gracia y en este caso al Partido Popular le pido coherencia no se puede estar aplaudiendo a quien te está insultando pero bueno haya cada uno así que os espero en la próxima y esto ha sido todo también para el señor Gustavo Petro el yugo señor Petro esperemos que un día muy pronto seamos los hispanoamericanos los hispanoamericanos los guineanos los filipinos en conclusión todos los hispanos los que nos quitemos el yugo de personas como usted señor Petro reflexiones señor Petro reflexiones le vendrá bien un saludo le vendrá bien le vendrá bien le vendrá bien el el